Yo suelte mi corazón hasta ver mi nación De un hombre que me salve, mi carnaño a mi bebé Si tú la engañas, ella morirá por tus mismos alimentos Engañaría a ti también Y si tú le pegas porque es más chiquita Está perdido, cómprase un revólver Me gané el vestido sin la niña de abuelo A cantarle, mandarle el cabrón, resbaló Y los niños se tocó Recuerdo haber ido a la policía Llorando y con la cara hecha una porquería Vengo a decirles que mi marido me pega cada día Hasta con bastón no será exagerada Me dijo la psicóloga Y el policía dijo lo tendrá Me dejó, me dejó, me dejó Y desesperada darme cuenta Que también me he descontado Es ese día, me dejé comprarme un revólver Y al llegar a la casa Cuando llegue a casa Ella me esperaba con una escopeta Detrás de la puerta Y se hace poco movada Besarme pero en realidad Quería matarle Yo tomando impulso Cogí la pistola, la puse en sí Y le disparé Y me disparé Y me disparé Y me puse en mi casa Me luché de aliviar Y me puse en papá Como para salir Pero me quedé en la lucha Pero me quedé en la lucha Y me sentía muy libre Y al comprobarme iba Creo que fui feliz Me vuelvo a venido a la policía Llorando y con la cara Piensa una porquería En mi niña Como para salir Pero en realidad Quería matarle Cuando llegó el madrero Yo saltaba en la cama Y decía en voz alta Mirad qué maravilla Mirad qué viva estoy Mirad qué maravilla Mirad qué viva estoy Mirad qué viva Mirad qué viva Mirad qué viva Gracias